Bien, ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 1 de la semana 8, que corresponde al binomio de Newton. Empezamos entonces. Dice, hay el lugar que ocupa el término independiente en el desarrollo. Bueno, en primer lugar, vamos a escribir a este binomio de una manera más bonita, más simple, entonces acá tendríamos 5x elevado a la menos 3, 10. Es 5x elevado a la menos 3 décimos, menos 3 sobre 7, y acá me quedaría la raíz quinta de x al cuadrado, ¿no? Este sería una expresión un poco así, bastante complicada, a la 14. Quiero saber primero cuántos términos tengo. Número de términos tendría que ser entonces uno más, lo que es el exponente, o sea, 15. Ya. Alguno de los 15 va a ser el que es el término independiente. Entonces vamos a utilizar la fórmula del término general. El término general va a ser entonces así, combinaciones de 14 en k por el primero, que sería 5x a la menos 3 décimos. Todo esto elevado a la ¿cuánto? A la diferencia de índices, que sería 14 menos k. Ahora, como acá tenemos signo negativo, entonces el segundo va a estar con el negativo adelante, que sería entonces menos 3 séptimos de x, escribiéndolo como exponente fraccionario, sería 2 quintos. Y todo esto está elevado al índice inferior que sería k. Aquí lo que resulta es que tenemos que decir que el k está variando desde 0, 1, 2 hasta 14. O sea, quiere decir que cualquiera de estos 14, de estos 15 en realidad, puede ser el término independiente. Seguimos operando acá. K más 1. Estoy interesado más que nada en los exponentes de x, porque para que sea término independiente, el exponente debe ser 0. Entonces vamos a sacar todo lo que es coeficiente, que sería combinaciones de 14 en k. Tenemos aquí el 5 elevado a este exponente, que sería 14 menos k. Y también tenemos el menos 3 séptimos, que está elevado a la k. Todo esto en realidad sería el coeficiente de este término. Y el x va a quedar, haciendo los cálculos, va a quedar aquí como 7k menos 42. O sea, acá, x a la menos 3 sobre 10 por 14 menos k. Y también x a la 2 quintos por k. Hace todo el cálculo y le sale esto que está aquí. Seguimos con que el k está variando desde 0 hasta 14. Bueno, como queremos que este término sea el independiente, entonces voy a decir así. Si el término k más 1 es independiente de x, no, entonces, ¿qué debe pasar? Que el exponente que tiene el x debe ser 0. O sea, que quiere decir que 7k menos 42 debe ser igual a 0. Y esto ocurre si, solo si, k es igual a 6. Ya está. Nos están pidiendo, entonces, hay el lugar que ocupa el término independiente. Entonces, la respuesta sería que el término independiente de este binomio vendría a ser el término del lugar k más 1, pero k vale 6. O sea, sería 6 más 1 es 7. Entonces, es el término 7 y la respuesta sería la letra A. Ejercicio 2, entonces. Dice, al desarrollar este binomio se obtiene m términos racionales enteros, n términos racionales fraccionarios y p términos irracionales. Calcule el volumen de un paralelpípedo de aristas cuyas longitudes son m, n y p. Entonces, tenemos acá el binomio que es de la forma raíz sexta de x menos x a la menos 3. Todo esto está elevado a la 42. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver cuantos términos hay en el desarrollo. Número de términos igual a 43, porque es uno más del exponente. Ya está. Ahora, voy a usar el término genérico, k más 1. Entonces, esto vendría a ser así. Combinaciones de 42 en k, por el primero, que sería, escribiéndolo como exponente fraccionario, sería x a la 1 sexto, elevado a la 42 menos k. Como está con signo negativo, al segundo lo cojo con negativo adelante. Y sería x a la menos 3, elevado al índice inferior, que sería k. Aquí el k está variando desde 0, 1, 2, hasta 43. Ya está. Muy bien. Vamos a, ahora, operar esto un poquito más. Nos va a quedar así. Combinaciones de 42 en k. Este signo negativo que sale como por, menos 1 a la k. Y este vendría a ser, digamos, un coeficiente para este término. Y al operar los exponentes de x, nos va a quedar así. 7 menos 19k sobre 6. Y acá tenemos ya que el k está variando desde 0, 1, 2, 43. Muy bien. Quiero encontrar el número de términos racionales enteros. Entonces, yo digo así. Este término, k más 1, término k más 1, es racional entero cuando sí, solo sí. ¿Qué pasa con su exponente? O sea, todo. 7 menos 19k sobre 6 sea un z más. Y la única posibilidad aquí que ocurra eso, es cuando k es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, quiere decir que tenemos, bueno, como hay un solo valor para k, entonces tendríamos un solo término racional entero. O sea, que m sería 1. El otro caso. Si quiero que el término k más 1 sea racional fraccionario, entonces el exponente, o sea, el 7 menos 19k sobre 6, tiene que ser un número entero y negativo, para que haga que la variable baje al denominador. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Vamos a darle valores. Entonces, tiene que ser justamente, tiene que ser algunos valores que sean siempre divisibles por 6. O sea, k tiene que ser múltiplo de 6. Desde el 0 a 43. Entonces, acá tendríamos que el k puede ser el 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. ¿Cuántos términos hay aquí? Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como hay 7 valores para k, entonces quiere decir que habrán 7 términos racionales, fraccionarios. O sea, n es igual a 7. Ahora quiero encontrar el número de términos irracionales. Pero aquí vamos a usar entonces la propiedad, pues, ¿no? Una propiedad. Sabemos que dentro de los 43 términos, tenemos el número de términos irracionales más el número de términos racionales enteros y más el número de términos racionales fraccionarios. Todos estos deben ser igual a 43. Pero ya hemos encontrado que esto vale 1. Y también encontramos que esto vale 7. Entonces, ¿qué tendríamos? El número de términos irracionales sería igual a 35. O sea, quiere decir que para el dato que tenemos, P debe ser igual a 35. Ahora, me están pidiendo el volumen de un paralelpípedo de aristas M, N y P. Entonces, quiere decir que el volumen, el volumen de ese paralelpípedo, vamos a llamarle P, con esta P culebrita, va a ser igual al producto de 1 por 7 por 35. Y esto va a ser igual a 245 unidades cúbicas. Y la respuesta sería la letra B. Ejercicio 3. Me están hablando acá de Luis, que su edad hace 10 años es igual al número de términos del binomio y la cantidad de Carlos hace 5 años, perdón, y la edad de Carlos hace 5 años es igual al lugar que ocupa el término, ya está, en el desarrollo del binomio. Ahí es la suma de edades actuales de Luis y Carlos. Ya está. En principio, tenemos este binomio, que es el X al cubo, más Y a la cuarta, todo esto a la N. Entonces, alguno de los términos de este desarrollo va a ser el NX a la 9, Y a la 20. Entonces, voy a tomar un término cualquiera, en este caso el término K más 1, y ese luego lo voy a identificar con el dato. Entonces, acá tendríamos combinaciones de N en K. El primero sería X al cubo, elevado a la N menos K. Luego tenemos, como acá hay signo más, el segundo va con positivo, de frente, y a la cuarta, elevado a la K. Este término que me ha salido va a ser idéntico al que tenemos aquí, que es N, X a la 9, Y a la 20. Ya está. Entonces, vamos a tener que, vamos a tener que igualar los exponentes de X y de Y. Con respecto al exponente de Y, mire qué sucede. Tiene 4K, y eso debe ser igual a 20. Entonces, de aquí, K vale 5. Ahora, con respecto al exponente de Y, es 3 por N menos K, pero el K ya lo encontramos, y vale 5. Y este producto debe ser igual a 9. Entonces, ¿cuánto sale N? Bueno, esto tiene que ser 3, entonces N debe ser 8. Y se acabó. Son cálculos, nada más. Entonces, aquí esto ya está claro. ¿Cuál es la edad actual de Luis? Edad actual de Luis. Bueno, dice hace 10 años. Entonces, ahora tiene que tener esos 10 sumado con, dice, dice que la edad de Luis hace 10 años es igual al número de términos del binomio. Ya, si el exponente del binomio es 8, quiere decir que el número de términos sería 9. Entonces, acá tendríamos 9. O sea, su edad es 19 años. Y ahora, edad actual de Carlos. Edad actual de Carlos. también, dice hace 5 años. O sea, quiere decir que ahora ya tiene los 5. O sea, sería 5 más es igual al lugar que ocupe el término N, X a la 9. Ya, ese término lo está ocupando, bueno, aquí encontramos que K vale 5. O sea, sería 5 más 1, 6. O sea, este término se está ocupando, está ubicado en el sexto lugar del desarrollo. Entonces, acá sería 6. 5 más 6 sería 11. Ahora, nos están diciendo que sumemos los años, que sumemos las edades actuales. Entonces, sería acá 19 más 11 igual a 30 años. y la clave y la letra sería C.